Hola, soy Marcelo Piñeiro, director de cine, y estoy haciendo una entrevista exclusiva para DACA. ¿Por qué nunca me buscaste? ¿Por qué soy un tonto? ¿Vas a dejarte el miedo de decidir otra vez por ti? Lo que hice fue terrible. Tú tienes a Luis, pero él no tiene a nadie. Te voy a enseñar. ¿A qué? A ser padre. Es una película de vínculos, de relaciones, una película que transcurre en poco menos de 24 horas, y es un viaje, pero más que un viaje físico, es un viaje interior. Varios personajes confluyen en un lugar, que es un lugar de veraneo en invierno, y es una larga noche de insomnio de siete personajes lo que cuenta la peli. Tiene una trama muy leve, muy, muy leve, y básicamente son vínculos de personajes que, digamos, es como que están confortablemente viviendo en una crisálida cada uno emocional, y que, bueno, el viaje de Ismael, pum, lo pone todo en movimiento y obviamente rompe esas crisálidas y los hace enfrentarse un poquito a otras cosas y descubrir, bueno, que no hay nada que esté congelado, ¿no? Que pueda haber otras posibilidades de vincularse. Sí, Sergi López estuvo en mi cabeza todo el tiempo mientras escribíamos el guión. El resto de los personajes, no. La verdad que no lo tenía del todo claro. Bueno, Belén Rueda, a mí me encantaba Belén Rueda para cada personaje. No la tenía miedo que fuera quizás un pelín joven para el personaje, pero a ella no le importó ser un pelín joven para el personaje, que era lo que más importaba. Yo con Mario Casas tenía dudas por las cosas que había visto de él. Había algunas cosas que me gustaban mucho, otras que me gustaban menos. Tenía alguna duda con él, pero él sí, él me convenció a mí. Se vino disfrazado de su personaje. La verdad que lo hizo, yo jamás se lo hubiera pedido que hiciera lo que hizo, pero me convenció absolutamente y creo que hizo un trabajo extraordinario. Y Juan Diego Boto, bueno, yo ya había trabajado con él en Las Viudas. No era mi primera opción para el personaje. En realidad, también Juan Diego es como que me convenció de que él podía hacerlo súper bien. Yo me imaginaba al personaje de otra manera y no encontraba al actor, sinceramente. Tengo buena relación con Juan Diego, él sabía que yo estaba por hacer una película. Y me dice, Marcelo, yo estoy seguro que puedo hacer eso y lo puedo hacer muy bien. Bueno, empezamos a charlar, a discutir el personaje y también me convenció. El personaje de Félix es un profesor de un colegio, digamos, para chicos que tienen un régimen semiabierto, que tienen problemas con la ley y tal. Entonces, todos esos chicos salieron de casting. Con cada uno de los actores trabajé de manera distinta. Primero, porque había varios actores. Cuecu, que es la que hace el personaje de Alica, la madre del chico, era lo primero que hacía. Larsson Amaral, el que hace Ismael, era lo primero que hacía. Todos los chicos estos de la institut eran lo primero que hacía. Así que, bueno, con ellos fue un tipo de trabajo particular. Ya con los actores, actores profesionales, con la experiencia, también fue otro tipo de trabajo. A mí me gusta mucho ensayar. La verdad, ensayamos bastante previo a empezar el rodaje. Después yo creo que ahí uno termina de descubrir cosas de los personajes y, por ende, de la película que va a hacer. A ver, el rodaje fueron ocho semanas, una semana en Madrid, dos semanas en Barcelona y unos días en Sitges, un par de días en Sitges. Y el resto, parábamos en Palamós, pero el principal rodaje fue en Liafranc, que es al lado. Lo que pasa es que, bueno, Palamós tiene estructura que pare todo un equipo, etc. Y, bueno, toda esa zona de la Costa Brava que rodea Palamós, Liafranc, por ahí firmamos por todos lados. También firmamos en Mataró, pero fue un rodaje tan bello que sé que lo voy a extrañar siempre. Hacia finales del año pasado me llamaron para ofrecerme la vicepresidencia de SISAC. Bueno, por un lado me tomó de absoluta sorpresa. Yo estaba en plena preproducción de la peli. Me acuerdo que esto fue en diciembre del año pasado. Yo estaba en Madrid cuando me llamaron. Pero, por otro lado, es un enorme honor. O sea, es un enorme honor que uno siempre dice, pero... Porque a mí... Después me enteré que este lugar, el anterior que lo había ocupado, era Alfonso Cuarón. Ya la puta, este, un director que realmente admiro. Estoy escribiendo. Es una historia de amor simultáneamente de una enorme potencia. Muy inesperada, nada que ver con la comedia romántica. Es totalmente otra cosa. Porque, por otro lado, tiene una cosa de marginalia muy potente. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver si el guión llega a buen término. Después, en el caso que el guión sí, este, y finalmente la película también. Vamos, vamos a ver. Amo mi profesión. Hay circunstancias que me gustaría que fueran de otra manera. Pero me siento un absoluto privilegiado por hacer las pelis que quiero, como quiero. No estoy constreñido por producciones que de pronto... La verdad que he podido rodar siempre como he querido, la peli que he querido hacer. Y me siento totalmente responsable de lo hecho, para bien y para mal. Para que me peguen o que me den alguna caricia de vez en cuando. Y me he encontrado camino. El camino, viste, uno también se va armando el camino que puede. Pero lo importante es que es un camino que me ha permitido hacer las películas que he querido hacer. Y como las he querido hacer. Hola, soy Gabriel Dodero, director del documental Al Trote. Había un concurso de la televisión digital abierta. Y bueno, hacía rato que tenía en mente esta historia. Me había quedado un poco más por el mito popular que se había creado. Que por lo que me contaban o yo mismo había leído. La historia es que en 1981, cuando estaba terminando la dictadura. La hinchada de Nueva Chicago canta la marcha peronista. Acá en el barrio de Mataderos, en la cancha de Nueva Chicago, en este lugar. La policía que los tenía ya un poco en la mira. Porque esto ya era como una costumbre. Porque, digamos, Nueva Chicago y al peronismo tenían una identidad bastante de encuentro. Entonces, esperaron a que termine el partido. Y los llevaron trotando hasta la comisaría. La gente trataba desde el barrio de salvarlos de la policía. Bueno, llevaron como a 100 personas trotando. Una locura. 50 llegaron hasta la comisaría. Algunos se fueron escapando. Y fueron después soltando a algunos. Hasta que quedaron 9 que fueron procesados. Y tuvieron que pasar un mes en de voto. O sea, como para completar la locura de censura al pueblo. El documental fue seleccionado por el Festival Al Jazeera de Qatar. Y ganó el premio a los Derechos Humanos y Libertades Públicas. Eso, bueno, para mí fue sorprendente ya que lo seleccionaran. Porque, como te darás cuenta, es una historia bastante local. Pero, bueno, también fue una satisfacción enorme desde el hecho de que uno intenta hacer una obra artística. Entonces, era como el reconocimiento artístico de que tiene universalidad. De que le puede interesar a un tipo, sea árabe, francés, chino, de donde fuera. Como era el jurado, que era un jurado de muchos países. Y, bueno, la verdad que fue sorprendente. Pero me dejó la tranquilidad de que no solo era una historia local. Sino que podía ser disfrutada en cualquier otro lado. Más un lugar así, como tan ajeno a nosotros. Nos llevó el rodaje una semana. Teníamos que hacerlo en una semana, digamos, por las condiciones de que se hizo en muy buena calidad, en alta definición. Entonces, bueno, el alquilar de equipos y todo eso, bueno, implicaban que el tiempo fuera reducido. Pero, bueno, la investigación y todo lo demás llevó mucho más tiempo. Porque, bueno, busqué material de archivo. O sea, si bien no hay del hecho en sí, hay un poco de juego con la historia de Mataderos y de Chicago. Que encontré cosas muy interesantes en el Archivo General de la Nación. Y después, bueno, toda la cuestión de investigación, de tratar de dar, por ejemplo, con los verdaderos protagonistas de la historia. Porque imagínate que es un hecho de esos que se transforman, que todos han participado, ¿no? Misteriosamente había un millón de personas en ese momento. Entonces, lo primero era tratar de ubicar a los verdaderos protagonistas. Y, bueno, eso primero fui a los diarios de la época. Encontré listas de personas que habían estado detenidas. Y después tuve una gran colaboración de Cultura de Nueva Chicago. Que hizo un trabajo espectacular, digamos, cediéndonos un montón de posibilidades. De filmar en la cancha, de conectarnos con algunas personas que nos faltaban encontrar. La verdad que encontramos en el club Nueva Chicago un apoyo a esto espectacular. Y imprescindible, ¿no? Porque si no, digamos, hubiera sido una cosa como ajena. Y terminó siendo desde adentro gracias a lo que la gente de Cultura y de todo Nueva Chicago hizo, ¿no? Especialmente Héctor Tos y Oscar Ratalino, de Cultura, ¿no? Y, bueno, y toda la demás gente que participó realmente nos dieron una mano enorme. Yo no soy de Mataderos en el sentido de vivir en Mataderos, ¿no? O sea, me identifico con él por lo siguiente, o sea, mi papá hace mucho tiempo jugó en Nueva Chicago. Y entonces lo que le pasaba a él era lo que le pasaba después hablando con otros jugadores a muchos jugadores. O sea, el que pasa por Nueva Chicago termina hincha de Nueva Chicago. Y queda como muy, con un lazo muy particular con Chicago, con Mataderos, con el peronismo. Hola, soy Fernando Molnar, director de mi primer ficción, que se llama Showroom. Y estamos acá en la localización del Delta, empezando la cuarta semana. Showroom es la historia de un hombre, Diego Peretti, que la película es Diego Peretz, que junto a su familia no tienen otra opción que mudarse al Delta del Tigre, porque se queda sin trabajo y sin recursos para pagar el alquiler. Y esta familia citadina viene a un universo totalmente ajeno. Y el personaje de Diego se empieza a obsesionar y, bueno, vuelve a Capital por primera vez y consigue trabajo como vendedor en un showroom, que es un departamento modelo, que es básicamente una maqueta perfecta, lujosa, donde todo es maravilloso, pero en realidad nada funciona. Entonces, en este universo plástico y, bueno, de recreación, este personaje empieza de a poco a mimetizarse con el lugar y empieza a abandonar lentamente a su familia en el Tigre, en el Delta, hasta que se transforma en un vendedor obsesivo en esa maqueta a escala humana. Bueno, el elenco está conformado por Diego Peretti, Andrea Garrote, Ailén Previde, que es la hija de la pareja. Después está Roberto Catarineu, Pablo Seijo y la verdad que una gran cantidad de actores que fueron participando de la película en diversas escenas, como Felicitas Cami, Mónica Gonzaga, Esteban Menis. La película está basada en una idea mía y el guión lo escribió Sergio Vicio y Lucía Puenzo. Lo fuimos trabajando a lo largo del tiempo. Y, bueno, la verdad que la película es una, podríamos decir, una comedia negra de personajes. Bueno, hoy vamos a filmar una escena que es la llegada de la familia al Tigre por primera vez, donde, bueno, esto, este entorno, digamos, de naturaleza que a uno le gusta mucho, ellos lo rechazan, se sienten como ajenos a este universo, donde en realidad lo que manda acá es la creciente del río, el sol, la lluvia. Me cuesta mucho despegarme de la cámara, necesito estar siempre al lado de la cámara, porque es el objeto con el cual yo comparto muchas horas haciendo documentales. Entonces, bueno, ese es uno de los elementos que todavía me cuesta, digamos, estar tranquilos en el rack, separado de la gente, con los auriculares, es algo que todavía me sigue costando. Después, por otro lado, hay todo un universo de los no momentos que suceden en el documental, que es cuando estás poniendo a las personas en escena para que den su entrevista, que de alguna forma lo estoy experimentando en muchas escenas de esta película, en el sentido de que al canto de la acción les doy como un tiempo bastante largo para que empiecen a hacer lo que el guión dice que tienen que hacer. Entonces, esos no momentos que yo llamo, por ahí es un ejercicio que lo traigo al documental y me gusta hacerlo en la ficción también. Por otro lado, también me estoy dando cuenta o me doy cuenta que en la ficción hay como bastante poco menos vuelo creativo en el montaje que en el documental y eso me cuesta a mí porque para mí llegar a la isla de edición con 50 horas o 60 horas es algo maravilloso y ponerme ahí a terminar de descubrir la película me parece un ejercicio de improvisación y de creatividad maravilloso, cosa que en la ficción no lo tengo tanto. o a veces incluso eso me juega en contra porque hay ciertas decisiones que yo tengo que tomar en el rodaje y la verdad que las dejo libradas un poco a ver qué sucede en el montaje. Yo disfruté mucho las co-direcciones porque tener otra persona que piensa en la escena al lado la verdad que siempre ha sido muy enriquecedor y es cierto que dirigir solo tiene como una cuota, un porcentaje mucho más alto de responsabilidad y de decisiones que no se comparten con absolutamente nadie y también te permite tener un nivel de improvisación mucho más grande porque no tenés con quién cotejar lo que estás por hacer. Entonces el poder de decisión también te da poder de improvisación. Igual yo siempre, digamos, tengo la teoría de que uno puede dirigir de dos maneras de arriba hacia abajo o directamente desde el centro hacia los costados. Mi forma de trabajar es más desde el centro hacia los costados en el sentido de que participan muchas cabezas de equipo y las charlamos y me ayudan a, con su experiencia que es mayor que la mía a poner más los pies sobre la tierra y a tomar como decisiones un poco más fundamentadas. Yo lo conocí a Diego casi por casualidad en un festival de cine en Madrid en el 2010 y cuando él salía de nadar sus largos en la pileta, ahí en Madrid, pleno verano, yo lo miré y yo ya tenía la idea de la película y dije mirá si es Diego Peretti el protagonista de esta película que se me está ocurriendo y ahí empezó como nuestra relación, después de unos meses le entregué una primera versión del guión y bueno, y así fuimos juntándonos a lo largo de estos tres años hasta llegar a este momento que es el rodaje de la película. Mi nombre es Víctor Jorge Ruiz, soy el guionista y el director y también el productor de una película que se ha ocurrido en la película. Lo que se llama Quiero morir en tus brazos, es la historia de un hombre que ha construido una vida supuestamente exitosa en cuanto a haber conseguido mucho dinero, pero es un hombre que le dan una mala noticia y decide volverse a su pueblo, no se ve bien a qué, aparentemente es porque quiere ver a una ex novia que tuvo hace 20 años y a la que abandonó, cuando vuelve empieza a reconstruir mayormente su infancia. La gente mayormente en este sistema es un sistema que nos va llevando a vivir la vida de una forma equivocada y cuando tenemos que tomar decisiones o cuando el destino nos pone frente a una iniciativa con respecto al futuro o un cuestionamiento a cómo venimos para cambiar o para decirnos da una oportunidad generalmente la desperdiciamos, que es lo que le pasa a este hombre que termina solo, perdido, es decir, tiene que entender muy bien las cosas y se aferra al pasado un poco por eso. Él empieza a recordar a tener certezas del pasado cuando él tenía supuestamente otras ilusiones u otras perspectivas, ¿no? Y el guion lo escribí yo solo. Me ayudó una amiga, Katia Aleman, me ayudó al principio. Yo le di el primer tratamiento que a mí me parecía que iba a llegar a ninguna parte. Y allí tenía una idea, un tipo que le pasa esto, después le pasa esto y no sé cómo va a terminar, ¿no? Pero no tenía nada amarrado en el medio. Bueno, ella me dijo, ¿no? No está tan mal como vos me decís. Me dio el empujón, si no, yo a lo mejor lo abandonaba, ¿no? Pero lo escribí solo. Sí, está filmada en Esquel y en un pueblo que es mi pueblo, que se llama Alto Río Sengel, que está a 300 kilómetros al sur de Esquel. El rodaje duró, estaba aplanado para seis semanas. Cuando cumplimos la cuarta semana no tuvimos que volver sin hacer los interiores porque el Inca con ese problema que tenía financiero no nos pudo dar la mitad de la cuota de rodaje, entonces no pude seguir. Así que se paró dos meses y terminé acá una semana y un poco más. Los actores sí son estos, Roberto Vallejos y Melina Petriella, son los protagónicos. Después está Alberto Ajaca, que hace el padre del protagónico en El Pasado. Marcelo Piradino, que es el amigo. Y después son actores de allá. Y Jorge Zabate, que es de acá, porque acá la película comienza en Buenos Aires. Como siempre sucede, en este caso no tanto en el caso de Roberto, sino en el caso de ella, de Melina, el personaje cambió un poco. Siempre pasa eso, hay que conciliar entre lo que está escrito y el actor. Yo soy un director que diseña, soy un director que cree que una película es un diseño. Llego al rodaje con la película vista. Yo encuadro la película antes, la veo, la encuadro y cuando llego al rodaje, todo lo que aparece, se me aparece como una alternativa o como la última puntada de los que están en el encuadre. Porque el rodaje no es tanto una creación, sino más bien una ejecución. No me supedito a repetir como lo fundamental, así que filmo poco. Y a los actores generalmente, a mí no me gusta hablar mucho con los actores en el rodaje, creo que hay que hablar antes. Acá fue un rodaje extraño porque fundamentalmente en el sur fueron exteriores. Si los exteriores, imagínate, el sol salía a nueve y media de la mañana y se ponía, a las cuatro y media ya no se podía filmar, así que las jornadas eran cortas. Para mí el rodaje fueron vacaciones, aún en este caso con temperaturas muy, muy duras, en el medio de la nada, nevando, filmamos días enteros nevando, con los pies mojados, pero yo me divertí. Hay un director que dice que el encuadre es la última escritura del guión, porque cuando uno encuadra se da cuenta que hay diálogos que sobran, que con la imagen es suficiente, o de pronto que falta algo. Yo quiero que la gente esté con los personajes, que los siga, que los ame o los odie o lo que sea, pero que estén cerca, que estén con ellos. El relato cinematográfico va al subconsciente directamente, entonces es más allá que una ilustración, ¿no? Tiene que tocarle el subconsciente a la gente, tiene que movilizarlo. Creo mucho en el trabajo de los diálogos y creo en el trabajo de la imagen, por supuesto. Es decir, para mí la diversión está ahí, ¿no? Comienzo de los 70, en mi opinión, el cine fue perdiendo, la cualidad cinematográfica y se fue transformando, fue abandonando el trabajo de los maestros sobre la sugerencia, el subconsciente del espectador, el trabajo en ese sentido, para transformarse en algo más literal, más obvio, menos cinematográfico. La cámara se usa la mayoría de las veces simplemente para ver lo que pasa y no es un elemento de escritura la cámara como fue hasta más o menos comienzo de los 70, pienso. Por supuesto que hay, uno ve películas hoy día que son, yo veo películas que son como el cine que me gusta, que es ese, ¿no? Pero bueno, esto, los tiempos cambian. Desgraciadamente yo no puedo cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!